I've been straggling, comiéndome un cable buscando opciones Fightin' for, tratando de hacerlo mejor Sooner or later, pronto sabremos que el hip hop no es en vano Tarde o temprano llegó el día del hip hop colombiano I've been straggling, comiéndome un cable buscando opciones Fightin' for, tratando de hacerlo mejor Sooner or later, pronto sabremos que el hip hop no es en vano La mano arriba, si las manos de arriba pierden el cigarro Que nadie te cuente, cierra los ojos y escucha como es que se prende el ambiente No soy decente y alzo la frente para no terminar debajo de un puente No canto gratis, pero de todo lo que me pasa soy muy consciente Porque primero enseño el producto para poder atrapar a mi cliente No lo entendieron, se sorprendieron y escucharon lo que nunca quisieron Estos dos sobrevivieron en una masacre donde murieron Pero que feo, no lo notas, se que algunos utilizan gotas Otros se creen ser mejores soldados por tener bien puestas las botas Te equivocas, se trata de ir a ritmo con un par de notas Y un corazón dispuesto para aceptar amargas derrotas Son muchas las mentes y son muchas las bocas Son muchas las locas con pensamientos idiotas Entro, vengo y me mantengo, no hay quien pare lo que siento Mano arriba porque el movimiento está creciendo ¿Qué pasa? Que no siento el humo denso Escribo lo que pienso para ponerlos en suspenso Comiéndome un cable buscando opciones Tratando de hacerlo mejor Pronto sabremos que el hip hop no es en vano Tarde o temprano llegó el día del hip hop colombiano Comiéndome un cable buscando opciones Tratando de hacerlo mejor Pronto sabremos que el hip hop no es en vano La mano arriba si las manos de arriba pierden si gano La de hoy será una clase completa y particular La fe moral del rap pierde sangre y tiene hambre de volver a vibrar En la yugular déjala entrar y que haga parte de nuevo Como lo fue en su inicio La fiebre de rapear en todas partes Llevándonos al desquicio Van pa'l piso y percibo listo el terreno en el plano que habito Soy un maldito y no me importa el rito con el que compito Raperos malos, mámenme el pito No los irrito pa' esperar con miedo a las represalias Busco a mi alias antes de promover las respetables líricas contestatarias Tarde o temprano el empresario vio crecer la independencia Nuestra esencia no le compete a la competencia Atentamente la gerencia Este hip hop nos pertenece porque lo construimos todos Somos sus dueños siempre y cuando en la misma mesa Pongamos los codos por eso Ni ritos ni rezos de esos que el mediocre busca falta de sesos Cumplo mi parte y parto el queso sin venderme por un peso rico Es el que nada debe más no el que tiene y lo debe todo E ignorante el que por fama deja a su gente por salir de cualquier modo I've been stragglin' Comiéndome un cable buscando opciones Fightin' Tratando de hacerlo mejor Sooner or later Pronto sabemos que el hip hop no es en vano Tarde o temprano llegó el día del hip hop colombiano I've been stragglin' Comiéndome un cable buscando opciones Fightin' Tratando de hacerlo mejor Sooner or later Pronto sabemos que el hip hop no es en vano La mano arriba si las manos de arriba pierden si gano La mano arriba si las manos de arriba